Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un videoblog más de Diario de un Bochero. Gracias por haber visto nuestro último gameplay. Yo soy Lalo Sánchez. Y bueno, pues estamos aquí a punto de entrar para cubrir el evento del segundo Drivers' Balls. Que nos invitaron toda la banda de este club que nos ha tratado muy bien siempre. Bueno, ahora sí que desde su primer evento y cuando nos topamos. ¡Ah, Lalo, ¿cómo estás? ¡Qué le chingada! Y así. Y pues nos llevamos bien y ahora venimos a cubrir su evento. Esperamos ver naves de nivel para poder hacer no solamente la cobertura del evento, sino también algunas sesiones fotográficas. Y a ver qué tal se pone esta fiesta bochera. Una amiga, como les he estado diciendo en los últimos días, me enfermé del oído y ahorita ya me regaño. Que me dice, este, en lugar de irte a eventos deberías estar, este, en lugar de estar cubriendo eventos deberías quedarte a reposar. Le digo, wey, es que es mi, este business es mi pasión. O sea, siendo bochero solamente entiendes estas ganas de venir y de pasarla bien. Y ya le dije ahorita a ver si quiere venir. Pero no creo, aparte es domingo, ¿no? Todos somos religiosos. Así que ya lo saben, comentarios, sugerencias, mentadas, groserías, pónganle la parte de abajo. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página oficial www.diariodiunbochero.com Así que los dejo. Vamos a ver qué tal se pone el evento. Y nos vemos próximamente en un videoblog más de Diario de un Bochero. Diario de un Bochero Maluma baby La pena sale solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está coliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos la hermosa y así nos queremos Si conmigo te quedas o con nosotros no te vas No me importa el carajo porque sé que ponderás Si conmigo te quedas o con nosotros no te vas No me importa el carajo porque sé que ponderás Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Te ha grabado el pato Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Yo te acepto el pato Y lo hacemos otro rato 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 Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos, te agrandamos el parto Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!